Con Sonia Zandman, coordinadora de actividades del Cuday y un Venado Tuerto por las actividades que van a realizarse por el Día Nacional de la Donación de Órganos. Buen día, Sonia. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, contanos un poco qué se va a realizar el día de mañana. ¿Qué actividades tienen planeadas? Bueno, como sabrán y ya lo hemos realizado en ocasiones anteriores, el 30 de mayo, es una fecha muy especial para nosotros y para muchas personas en donde conmemoramos el Día Nacional de la Donación de Órganos. Y esto en virtud del nacimiento del primer niño de una mujer embarazada que había sido trasplantada, había recibido un trasplante hepático en un hospital público. Se darán cuenta la importancia de esta fecha para nosotros y aprovechamos como para realizar una cantidad de actividades, una serie de actividades mañana en Venado Tuerto, a partir de las 9 de la mañana hasta las 13 horas, en un operativo multiagencial. Vamos a participar, vamos a estar presentes con un stand en la Plaza Ramón Carrillo, en el barrio Ciudad Nueva. Pero... Perdón. Se ha cortado. Te escucho. Se ha cortado, perdón. No, te escucho bien, te escucho bien. Ah, perfecto. Acá yo tengo problemas de conexión, perdón. Y a partir de las 18 horas comienzan las actividades en la ciudad de Rosario, en el Auditorio del ECA, una charla abierta a la sociedad, con el lema Construyamos una sociedad donante, está organizado por Cudayo, por el Hospital ECA y también con la participación de la Sociedad de Cardiología. En la ciudad de Santo Tomé, también una charla abierta en la vieja usina, también para construir, para aportar a construir esta sociedad donante organizada por Cudayo. Mañana a partir de las 8.15 de la mañana se izará la bandera en el Monumento Nacional, a la bandera, a las 8.15, como lo dije, en homenaje a las familias donantes, a todos los donantes del país, con presencia de autoridades tanto municipales, provinciales, el Cudayo fundamentalmente, y la figura principal de las familias de personas donantes y trasplantados. En Santa Fe, a las 16.30, en la peatonal San Martín, también se colocará un stand junto con la participación de los payamédicos. en Cañada de Gómez, un reconocimiento a la trayectoria como ciudad donante, a las 9.00 de la mañana. Y esto todo con la intención, con el fundamento de generar toda una corriente positiva, favorable a lo que es la donación de órganos. Y como nosotros siempre decimos, si logramos construir una sociedad donante, vamos a construir una sociedad mejor. Y en esto se está trabajando y creo que vamos por buen camino. Me imagino que acá están, en cada ciudad, nada, se quiere concientizar sobre esta donación de órganos y lo importante que es. ¿Cómo vienen trabajando con este tema? Se viene trabajando arduamente. Los resultados están siendo positivos. Estamos en lo que es la ciudad de Santa Fe. Hemos tenido en estos cuatro meses y medio, en estos de lo que va del año, ya 40 donantes, que es un número sumamente elevado. Santa Fe está en el segundo lugar como provincia que ha aportado mayor cantidad de donantes a nivel país. Y esto, lo más importante que tenemos que destacar, no solamente los números que obviamente nos llenan de alegría, esto se va sosteniendo en el tiempo. No es solamente cifras de un mes o de otro mes, sino que se va sosteniendo. Lo que va indicándonos, lo que nos va demostrando, es que hay un cambio a nivel sociedad. Hay una mayor maduración, un mayor crecimiento y una mayor conciencia por parte de nuestra sociedad, que es lo que nos está faltando como para que esto pueda tener el verdadero impulso que necesitamos. Sí, y también, ¿cómo es el alivio también para las personas que por ahí pierden a alguien, pero saben que le dieron la oportunidad a otra persona? Sí, por supuesto. Siempre decimos que el dolor, la pérdida, va a estar siempre, ¿no es cierto? El duelo se va a vivir, se va a sentir, pero es diferente. Creo que partimos de una óptica totalmente diferente cuando sabemos que una parte de ese ser querido está, quedó aquí, ¿no es cierto? Por eso decimos que donar es dar vida, continuar la vida en una persona que lo necesita. Perfecto, me encanta cómo viene trabajando. Y sí, se nota que la gente está, se va naturalizando con el paso del tiempo, es como muy normal hoy en día, como que no sorprende tanto escuchar del tema. Y bueno, para mañana, me imagino, todo el día van a estar con muchísimo trabajo. Vamos a estar efectivamente con muchísimo trabajo y aprovechamos a invitar a toda la comunidad, no solamente a los que están en las cercanías del barrio, Ciudad Nueva, en la Plaza Ramón Carrillo, sino a toda la población, a todos los ciudadanos, a los colegios, porque creo que desde ahí, trabajando desde muy abajo, desde la gente joven, es donde podemos llegar a alcanzar este objetivo, esto que tanto nos importa y que tanto resaltamos, de llegar a construir esta sociedad que parece un sueño, pero que sabemos que con el tiempo va a ser una realidad, una sociedad verdaderamente donante. Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Les deseo todos los éxitos para mañana y ojalá tengan lo mejor de... que les toque un lindo día. Pero muchísimas gracias a ustedes, gracias por el tiempo que nos han dado y bueno, están todos invitados. Gracias a todos. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a Sonia por contarnos un poco de...